Para mí, ser una defensora de los derechos humanos significa no permitir que nos engañen, no quedarnos callados, exigir los derechos de nuestros hijos, de cada uno de nosotros, asesorarnos, prepararnos para conocer nuestros derechos, no tener miedo o tenerlo, pero enfrentarlo, porque por ese miedo nos han pisoteado nuestros derechos. Yo hablo con mis compañeros, sobre todo a los que ya les han entregado los restos de sus hijos, y les digo, esto no ha terminado, tu hijo merece justicia, porque nuestros hijos tenían sueños y se los arrebataron de la manera más cobarde y vil que puede existir. Gracias.